Vamos a pedir en el próximo pleno que la ciudad de Castellón cuente con un programa propio que aumente la protección de nuestros mayores y que consiste en instalar detectores de humo en sus viviendas. El coste es mínimo, pues alrededor de unos 10 euros es lo que hemos calculado y su puesta en marcha pensamos que está plenamente justificada, además ahora en el mes de enero, ya que el 60% o más del 60% de los fallecidos en incendios de viviendas en España supera los 65 años. Presentaremos en el próximo pleno una iniciativa para que el ayuntamiento se posicione en contra de esta medida que perjudicaría directamente al sector y por supuesto para que todos los grupos políticos instemos de forma conjunta a la Generalitat a que se comprometa firmemente a no aplicar una tasa que creemos que supondría una traba para los visitantes y por supuesto un freno para el crecimiento experimentado por el sector en los últimos años.